Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y bueno traemos noticias chavos noticias sobre los campos de batalla porque como ustedes sabran de hecho no he estado haciendo mucho stream y eso se debe a que no he estado muy animado sobre todo en esta temporada porque se disparo se disparo el uso de mods muchas muchas personas están usando mods en el modo de juego de backgrounds y la verdad desanima desanima no dan ganas de jugar de hecho hasta mi alianza no llevan muchos puntos todavía la verdad no estamos tan entusiasmados porque kabam simplemente no hace nada sin embargo sin embargo que ojo esto siempre lo dicen y hay que ver no hay que ver pero dieron un pasito un pasito hacia adelante kabam con este post ya lo necesitábamos ya necesitábamos una actualización de noticias que es lo que está pasando que está sucediendo porque la verdad no estaban siendo tan transparentes como deberían de serlos y bueno aquí tenemos el mensaje de kabam que el título es una actualización sobre la batalla contra los tramposos este mensaje fue enviado el día de ayer el 2 de diciembre no sé si por la tarde o por la noche la verdad yo estaba muy ocupado hasta el día de hoy en momento que estén ustedes viendo este video es que estuvimos enterándonos de esta noticia no y bueno dice hola invocadores que por cierto chavos una disculpa por el google translate pero pues es lo que hay no el traductor no es tan bueno no bueno el equipo del juego acaba de realizar un barrido específico barrido de las tablas de clasificación de barridos o sea barrido específico se refieren a que han quitado gente que estaba ahí injustamente ok para encontrar y prohibir a los tramposos además el plan a seguir es hacer este tipo de barridos o sea de baneos dos veces por semana ok quiere decir que según 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 kabam dos veces a la semana van a hacer limpieza de hacks de hackers de modders dentro del del modo de juego de campos de batalla y esto es para pues tratar de que igual y se desanimen y no vean necesario tener que o sea que no sea redituable para ellos tener que perder tiempo porque pues van a ser baneados no esperemos y no solamente sea dos semanas y por esta temporada que sea hasta el fin de los tiempos no porque pues si la verdad kabam se la pasa trabajando pues y baneando a esta gente esta gente al final del día va a terminar desanimándose y van a decir que no vale la pena seguir intentando hacer trampas en este modo de juego que ojo es el modo de juego en el que más se hace trampa dentro del juego y eso es porque los premios de los bodygrounds son relativamente fáciles de conseguir porque no tienes que jugar tanto y aparte la tienda de campos de batalla es increíble es de lo mejor que hay actualmente hoy en día puedes conseguir muchísimos recursos sin mucho esfuerzo entonces la verdad que por eso es que mucha gente se incentiva a utilizar mods para jugar este modo de juego porque en realidad en la vida real pues no son tan buenos jugando no tampoco es que sea muy difícil este juego y aún así busca la manera de intentar conseguir las cosas muy rápido bueno dice el baneo de fin de temporada se seguirá realizando o sea que como es de costumbre supuestamente en la temporada 1 hubo baneos pero no sabemos que no hubo nada en la temporada 2 vaya que si hubo yo subí 18 puestos aproximadamente de la posición en la que yo terminé entonces si hubo baneos no tantos pero si hubo o sea no hubo o sea no hubo 2500 como ellos alegan haber hecho pero si hubo si hubo una cantidad diría yo que dentro del top 100 banearon como a 20 30 personas aproximadamente entonces si hubo un gran baneo al menos en las ligas altas no bueno como se ha hecho después de las dos temporadas anteriores ok esto como la mayoría de ustedes saben es un proceso mucho más completo y complicado y como resultado no se podría lograr con la cadencia planificada de dos veces por semana a lo largo de la temporada es posible que los cambios en las tablas de clasificación no sean inmediatos aunque hemos visto varios informes de cuenta de cuentas que han visto los resultados en vivo o sea que esto se refiere a que posiblemente ustedes vean a una cuenta muy pequeña ocupando las posiciones muy altas pero posiblemente esa cuenta ya esté baneada nada más que no han podido quitarlo del leaderboard a eso se refiere ok dice además el equipo del juego continuará trabajando para desarrollar nueva tecnología para agilizar aún más este proceso y para combatir a los tramposos como siempre la batalla contra los tramposos será un largo camino pero queremos asegurarles a todos que esto se está tomando muy en serio equipo de MCOC y pues bueno vaya esperemos esperemos si realmente caban logre logre conseguir bajar a todos estos tramposos porque vaya 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 que si afectan de una u otra manera al juego porque pues la gente se desanima luego no quieren gastar dinero etcétera no de hecho vamos tantito al juego ok de hecho vean yo no he jugado prácticamente nada chao soy ok he jugado muy pero muy poco hoy hice una partida ayer hice una también la perdí entonces tengo 80 puntitos no no he jugado prácticamente nada nada más hice mis mínimos y bueno vemos que el leaderboard ya ya hay cambios ok en el primer lugar pues encuentra veroman como ustedes saben él no usa hacks él se sabe que es un jugador legítimo juega muchísimo bargrounds todo el día entonces es normal que esté ahí no o que aparte que es muy bueno bueno en la posición número 2 vemos que está este wey todavía ese sabemos que este wey usa hacks mods como quieran llamarle entonces sabemos que no ha sido baneado porque todavía sigue en esta lista en el leaderboard posiblemente caban haya baneado cuentas más pequeñas cuentas arriba de millón y medio posiblemente y todavía estén activas aunque no sabemos a ciencias ciertas si está baneado o no esto puede aplicarse de que posiblemente ya lo banearon pero no lo han quitado de la lista no en el tercer lugar vemos al code the goat como ustedes saben este wey igual usa mods no no usa mods tanto como tan descaradamente por así decirlo pero se ha probado se sabe que usa mods no sé por qué caban todavía no lo ha baneado de hecho él era él hace un tiempo le gustaba liquear filtrar información que venía dentro del juego pero hackeando los archivos del juego quiere decir que el vato sabe o sea el vato sabe cómo hackear el juego y pues obviamente ha llegado a utilizar mods para mejorar su cuenta y por eso está en esta posición ahorita aunque lo usa cuando sabe dónde utilizarlo que no lo usa con cualquiera ya saben que cuando nos hemos enfrentado enfrentado a él nunca usa mods y siempre le he ganado siempre le he ganado porque no usa mods contra mí y vemos la real la verdadera cara de esta persona que pues al final no es tan bueno no bueno ahora en la posición 4 vamos a ver este wey es posiblemente mod por esta alianza esta alianza creo que ya me he topado uno que otro que usa mods pero les digo tiene una cuenta un poco mediana por lo tanto caban no los está checando tanto no pero posiblemente sea mod ojo no nunca me enfrenté a él entonces no sabría decirles si se enfrentaron ustedes a él y tienen alguna prueba pues déjenlo en los comentarios pero pues se ve sospechosa no no puedo alegar que si es pero se ve sospechosa esta se sabe que si es 100% mod muchos de los que de gente que conozco que anda jugando y pushando se ha enfrentado a él y este wey este wey usa mod nada más que no lo han quitado de la de la lista aún vamos a ver a este este muy posiblemente sea mod también es es y prácticamente imposible que con esa potencia puedas llegar a alcanzar todo esa posición en en los bargrados no veamos este normal que dio normal este igual se ve un poco poco sospechoso chavos un poco sospechoso tiene muchísimo muchísimas victorias de pvp pero no sabemos de este no sabemos no 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 lo he visto en ninguna foto a este wey entonces posiblemente sea legal quien sabe pero vemos vemos que si todavía hay gente que hay aquí puro legal puro legal hasta aquí que este wey no lo conozco vamos a ver este wey se ve súper sus súper sus que no tiene casi victorias no tiene casi mipis ni misiones pasadas y tiene un perfilazo no quiere decir que ya pasó prácticamente todo su contenido del juego no si es lo más seguro usa 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 mod vemos que ya ha habido diferencia ya hay ya hay menos jugadores aquí hay otro pero comparado a como estaba plagado plagado chavos hace dos días un día no nos vayamos muy atrás estaba plagado casi casi todo el top celestial 5 era puro mod ahora ya hay un cambio ya se parece un poco más a como la temporada pasada no sé por qué los mods en esta temporada fueron tan descarados imagínense tan descarados que ponían daño de millones billones imagínense ya nada más hacía falta el trillón no pero creo que hay un daño máximo que se puede hacer dentro del juego lo hacían esos modders imagínense y bueno chavos esto ha sido la noticia por ahora así que pues si tienen pensado jugar el modo de juego pues entiendan que posiblemente todavía se vayan a enfrentar a uno que otro mod pero tengan en cuenta que tienen que reportar reporten aunque posiblemente ese botón sea puro fake que no haga nada pero pues aparentemente kabam está trabajando no aparentemente hace falta ver necesitamos más al menos yo soy muy escéptico ante esto porque pues los golpes de kabam han sido fuertes muchas veces nos ha decepcionado y posiblemente nos siga decepcionando no pero pues aquí vamos a estar presentes activos jugando el modo de juego esta tercera semana y última semana vamos a pushar más para mínimo quedar en celestial 5 a ver si puedo llegar a conseguir el celestial 4 pero pues hasta ahí no y bueno chavos esta ha sido la noticia de pepe news nos vemos en el siguiente vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y ahora si sin más yo me despido los estaré leyendo nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho bye